Hola amigos, los quiero invitar para el día sábado 9 de mayo a partir de las 5 de la tarde a la plaza de restaurant de Plaza Norte Invita a tiendas Loc and Loc, tendremos concursos, regalos y muchas sorpresas, así es que ya saben, los espero Gracias por ver el video